Fue una reunión muy productiva, al fin nos sentimos que nos pudieron escuchar y que vamos a trabajar en forma conjunta, así que estamos muy conformes con los resultados de la reunión y con todos los pedidos que veníamos haciendo de llevar a cabo esta reunión, que era lo esperado y era lo que nos habían prometido el sábado anterior, donde nos habían confirmado la vuelta al aislamiento. Así que en esta reunión se trabajó específicamente en la vuelta a la repertura del comercio y de la actividad de la ciudad, debido a que la gente está ya con un nivel de cansancio y con una situación bastante complicada económicamente y la verdad que lo que se necesita es trabajar para que esta ciudad se sostenga. Entendemos que la preocupación es la parte de salud, pero también dicho por ellos mismos, este virus hay que aprender a convivir, hay que aprender a cuidarse y a extremar los cuidados justamente de nuestros clientes y de nuestros empleados. Bueno, ustedes habían tomado con cierta molestia la vuelta a la fase 1, de hecho hubo manifestaciones con mucha cantidad de gente manifestando este desagrado. Sí, a ver, si bien la manifestación no fue desde el seno de la Cámara de Comercio, nos fue impulsada desde nosotros, como institución nosotros no vamos a avalar ningún tipo de manifestación porque la verdad que es contraproducente, porque nosotros como institución debemos mantener el diálogo con todos los sectores, lo que no quita es que el comercio en general y el comerciante, por más socio que sea de la Cámara, haya participado. La idea es que el próximo lunes ustedes necesitan abrir la brevedad, digamos. Sí, a ver, esto sin duda es que nos lleva a que el lunes se vuelva a abrir el comercio, también se va a acordar un horario de flexibilización y lo que nos han pedido es que en el horario nocturno, después de determinada hora de cierre del comercio y de que la gente pueda volver a sus hogares, no va a haber circulación, es uno de los pedidos específicos que nos hizo la gente del gobierno, así que vamos a insistir en eso para que la gente también se cuide y pueda participar tranquilamente en todas las actividades durante el día.